¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae a tu padre. No hay tiempo. Si no tenemos luchador, será una deshonra. Solo un Samurai puede luchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Traed los aceros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!